GPS Semillas, desde Virginia, Santa Fe y atendiendo al centro norte del país, se dedican a la producción y venta de alfalfas, sorgos, megatérmicas, maíces, hilos para empacar texil y otros productos. Junto a técnicos de la empresa, visitamos el establecimiento La Lejanía, en Constanza, en el norte de Santa Fe, donde vimos un centeno de excelente desarrollo, teniendo en cuenta la calidad de la tierra y las lluvias recibidas. Micaela Vergese comenta el trabajo realizado. Mi nombre es Micaela Vergese, estoy trabajando para la empresa GPS Semillas, la misma está radicada en la localidad de Virginia, provincia de Santa Fe, la misma abarca la zona centro-norte de la provincia y también se expande al resto del país. La empresa se dedica a la venta de semillas, todo lo que es forrajeras, también se venden híbridos de semilleros y también está encargada de la parte de ventas, de distribución de hilos, hilos para la confección de rollos y megafardos. La empresa a la cual trabajo se dedica a la parte también de producción de semillas, somos semilleros, tenemos convenios con productores en sus campos, campos propios, y bueno, lo que se hace es comercializar esa semilla que se produce. Semillas de, bueno, megatérmicas, también hay alfalfa, avena, avena estrigosa, para cultivos de invierno, cebada, cebada negra, y bueno, después híbridos. GPS Semillas, la empresa a la cual trabajo, también se encarga de la distribución y la venta de híbridos de maíces, sorgos, girasoles, del semillero Don Pedro, de la localidad Meguino de Buenos Aires. Hoy estamos acá en un lote de, en el campo de la lejanía, de la localidad de Constanza, ubicada en la provincia de Santa Fe, a pocos kilómetros de Virginia, donde está radicada la empresa, y lo que estamos observando acá es un cultivo de centeno, con el objetivo de cultivo de cobertura. El cultivo antecesor de este lote era girasol, se habló con el productor para, bueno, tras varias campañas de agricultura, los rendimientos eran muy bajos, entonces lo que se trató de hacer es incorporar un cultivo que mejore la estructura de este suelo, como se puede ver es un suelo con bajas condiciones de agricultura, un suelo pesado, con manchones de sales, podemos ver que por ahí hay algunas malezas características de estos suelos pesados. Acá justamente en este sector del lote de donde estamos, se puede observar que tenemos plantas de centeno del cultivo, que están más desarrolladas en un estado fenológico más avanzado, y eso se da porque el lote tuvo dos siembras. Al principio de abril se hizo una siembra al boleo, con 50 kilos por hectárea de centeno, y hubo fallas en la emergencia, entonces se decidió hacer una resiembra a mediados de junio. Ahí se hizo una siembra directa, con 30 kilos por hectárea de densidad de siembra. La falla, estimamos que al ser al boleo, la semilla del centeno es bastante pesada, fue muy profundo, no hubo lluvias durante el momento de implantación, entonces se nota en el lote las distintas situaciones, digamos, que no emergió. Bueno, se puede observar en el lote, en esas fallas que hubo, las zonas más bajas del lote, donde el suelo es más complicado, donde se muestran más las limitancias del suelo, ahí es donde hubo las fallas, quizás en las zonas más altas, en las lomas del lote, tuvimos mejor emergencia del cultivo. Acá se puede, se ve bien, claro, por eso elegimos este lugar, el desarrollo de las plantas más altas, que son las plantas de esa siembra al boleo que se hizo, y las líneas de la siembra directa, que quedaron en un estado fenológico más atrasado, por el hecho de que cuando se hizo esa siembra, luego no, las precipitaciones no acompañaron, y bueno, este es el resultado de esa siembra. Bueno, como el objetivo de este lote, de esta siembra de centeno, era para cultivo de servicio, podemos observar, por las malezas que hay presentes, que no hubo ninguna aplicación de fitosanitarios, también se pueden observar algunas plantas con roya, también debido a la aplicación, debido a que no se hizo ninguna aplicación de fungicidas, y bueno, esa es justo la idea de este cultivo de servicio, como va a ese fin, es reducir la cantidad de fitosanitarios que se le puede aplicar. Este cultivo no recibió ningún tipo de fertilización, fue solamente siembra alboleo, y se lo dejó venir hasta el momento, hasta el día de hoy, sin ningún tipo de fertilización, ni aplicación de fitosanitarios. El destino de este cultivo, la idea es hacerlo un desecante, rolarlo para incorporarlo al suelo, y posteriormente, como cultivo, va a ser una soja. Además está decir, que desde GPS Semillas, los invitamos a todos a contactarse con nosotros, o nuestros vendedores, puede ser acercarse a ustedes, al productor, a sus asesores, los esperamos en Virginia, Virginia está ubicada entre la ciudad de Rafael y San Cristóbal, si bien es un pueblito chiquitito, la empresa tiene mucho alcance en toda la zona, y alcanza todo lo que es, abarca todo lo que es el país, hay vendedores en la calle, que pueden acercarse, pueden contactarse.